Saludo, Melissa. ¿Cómo te sientes? Feliz, por la gracia de Dios. Déjame responder, muchacho. Y después tú intervienes. ¿Y usted cómo está? Coge pausa. ¿Cómo está usted? Estoy bien. Johnny, yo pensaba que usted no venía hoy. ¿Y por qué? No sé, porque lo vi. Ahorita no lo vi. No, pero usted, ve al médico, ve al psiquiatra. Llegó Anthony Blinken a territorio haitiano y se espera que para mañana esté con nosotros en la República Dominicana. ¿Considera usted que va a amanecer allá? No, no amanecen nunca en Haití. Ellos quieren bastante Haití. De lejos. De lejos. Van allá, los saludan, luego se lavan la mano, arrancan para acá, duermen aquí. Es verdad. En los hoteles nuestros. ¿Es así? Pero yo pensaba que él se iba a quedar allá a dormir. Él va allá. En Puerto Príncipe. Uno se imagina qué. Hay que decir que el Consejo Presidencial Provisional haitiano ha ido haciendo el trabajo. En el medio de las posibilidades y en el medio de la intervención de las bandas, por lo menos, han logrado incorporar Haití a varios con cables internacionales. Aunque ellos nunca han estado desvinculados, pero ahora, después de la llegada de los soldados kenianos, del equipamiento de la policía haitiana. Que han hecho poco los soldados kenianos. Bueno, han hecho lo que han podido. Ayer hablamos de que ellos están esperando la logística que se les prometió. Que no tienen recursos, decían ellos. Acuérdate, yo pienso que la presencia de ellos allá era una forma de enviar un mensaje. Porque fíjate que las operaciones que se han hecho, las ha hecho la policía haitiana. Ellos han servido de soporte. Incluso la llegada de este funcionario norteamericano en medio de la seguridad. Todos esos en llave que ustedes ven ahí son agentes norteamericanos. Haití está en toque de queda. Ellos extendieron el estado de emergencia. El estado de emergencia es natural. Ahí tiene que estar el estado de emergencia hasta que haya cierta normalidad. Mucha gente calcula que esta visita es un poco disfrazada. Que el interés es venir a República Dominicana por el tema de la migración. El informe de amnistía internacional. El informe de amnistía internacional, mentiroso. Y en el entendido de que República Dominicana incluso oía a alguien decir hoy. Que él está abogando porque el país amplíe las relaciones con Haití. Pero en cuanto a todo lo que nosotros le estamos dando a Haití en este instante. Educación, salud, entre otros beneficios que se le dan. En cuanto a esto, ¿no piensan opinar ni resaltar nada ni sacar las estadísticas que tenemos? Sería interesante y ojalá algún periodista este viernes se acerque a él y le pregunte. ¿Cómo él ve la solidaridad dominicana? Sí. Y entonces ese periodista que le pregunte. Lleve los datos de cuánto gastamos en salud, en educación. Ahora mismo ocuparon todas las salas aquí. Y además la incorporación de los haitianos a la vida laboral dominicana. Yo creo que eso es importante que se le diga al secretario de Estado de Estados Unidos que Blinken, que está por aquí, por el Caribe, específicamente en la isla española. Haití y Santo Domingo. Esperemos mañana, Johnny, cuál va a ser la orden de los norteamericanos. ¿Cuál va a ser la orden de qué? Con respecto a Haití, la orden que nos van a dar. ¿Cómo que no tiene la orden de los norteamericanos? ¿Cómo que no tiene la orden de los norteamericanos? Este es un país libre y dependiente y soberano. ¿Pero qué pueden sugerir? No, no, no. ¿Quién sugerir? No te extremes buscando popularidad con opiniones populistas. No, no, no. ¿Dónde ustedes viven? Porque tú sabes, querido Santi, que las veces que se ha querido ingerir sobre República Dominicana en la relación haitiana, el presidente Luis Abinader ha sido firme. Y no se ha doblado. No se ha doblado, no. Independientemente de las presiones. ¿Por qué lo tiene que hacer ahora, en este momento tan crucial? Usted me ha venido a decir a mí que Estados Unidos no presiona a la República Dominicana y no tiene la política. Siempre lo ha hecho. Pero es una presión simulada. No es que es así. Ellos son muy cautos al momento de sugerir. Él va a venir a sugerir algo que estoy seguro que el presidente lo va a rechazar de plano. Aquí no se van a aceptar campamentos de refugiados haitianos. Una cosa es que te presionen y otra cosa es que tú aceptes. En primer lugar. O te pongas la presión, como dicen los tigres. Y aquí no estamos para correrla. Se rumorea que ellos buscan, en primer lugar, que el país normalice los viajes aéreos. Que abra las líneas aéreas otra vez. Esa es una decisión que el gobierno va a sopesar. Puede estar seguro. No le va a decir que no va a sopesar. Si hay condiciones. Yo estoy de acuerdo porque también hay mucha gente que hace negocio en Haití. Y si las autoridades haitianas dan cierta seguridad. Hoy el mercado de ajabón, por ejemplo. El mercado de ajabón estaba normal hoy. ¿Qué decir el alcalde de ajabón hoy? Bueno, yo no le garantizo a nadie que haga negocio. Ellos abrieron el mercado de ellos de aquel lado ya. Los haitianos lo abrieron ya. Y ese mercado de cabo haitiano. Ese mercado tiene muchos productos dominicanos. Si la policía haitiana da seguridad a los comerciantes de que vayan a vender sin problema. La gente va. Se puede. Porque lo que hablábamos hace unos días de las relaciones que hay en la frontera. De familiaridad, de hermandad. Entre los haitianos que compran y venden y los dominicanos. Ahí puede venir cualquier gobierno que cierre la frontera. Eso siempre se va a dar. Por un asunto de demanda. Ellos necesitan comida. Y nosotros tenemos comida para vender. Ellos manejan tres monedas. El peso dominicano, el GURC, el peso de ellos, la moneda de ellas y el dólar. Nadie puede rechazar ese comercio. Siempre y cuando sea en el marco de respeto mutuo, de mutuo acuerdo y de conveniencia de ambas partes. El país no puede cerrarse a eso. Porque hay mucha gente que vive en la frontera de eso. Él va a venir. Nadie adivino. Su agenda nadie sabe. Uno especula a qué él vendría. Ellos siempre mandan a alguien a quien tuvo la jefa del Comando Sur, que es una señora. A bajar líneas. ¿Pero qué problema tiene esto? A bajar líneas. A intentar bajar líneas. Una cosa es que se intente y otra cosa es que se tomen. El distinto diario, cuando incautaron el avión de Maduro, aclaró que el gobierno dominicano ni el ministerio público tuvo la operación para incautar el avión de Maduro en territorio dominicano. Porque ellos lo hicieron vía diplomática. Ellos mandaron una carta a las autoridades autorizando eso. ¿Tú crees que eso es así? Independientemente de que ustedes dicen que nosotros somos un patio de Estados Unidos, pero tampoco se actúa así. ¿Usted cree que ellos no hacen lo que ellos...? Ellos agotan los cánones. Pero Fidel, que era el Maduro. Fidel iba allá a la ONU. Fidel iba a la ONU y ahí tronaba. Chávez iba a la ONU y tronaba. No todo el mundo es Fidel. Saddam Hussein iba a la ONU porque son espacios que ahí fueron. Es decir, el que habla ahí tiene que tener garantía de que no le va a pasar nada. Él viene aquí por la vía amistosa y hay que recibirlo. Aquí viene una misión. Aquí se invitó al gobierno dominicano. No se invitó a la toma de presión. Que ellos no vinieran, pero a eso se le invitó. Y se le iban a dar la facilidad en el aeropuerto para que vinieran. Lo que pasa es que ellos querían condicionar de que abriéramos el aeropuerto para todo el mundo. Y hay un embargo hasta cierto punto. Una suspensión. El gobierno no dijo que no. Ustedes tienen que venir. Nosotros le garantizamos el vuelo, el aeropuerto y toda la logística que se le da a todo el mundo. Y su seguridad, todo lo que tiene que ver. Claro. Si usted lo rechaza es un problema suyo. Porque independientemente de que tenemos una confrontación con Haití, nosotros tenemos que ser diplomáticos porque hay, ojo, hay si nosotros asumieramos otra posición. Tuviéramos, como está Chávez, como está Maduro, aislado. Aislado. Y cada día recibe más rechazo. La República Dominicana no está en condiciones de eso. Primero, aquí no hay dictadura. Aquí hay libertad. Aquí la única amenaza que tenemos es la amenaza haitiana. La migración irregular. Que el gobierno, después que esto se normalice, va a tener que poner un tope a las visas haitianas. Este año vamos a dar 3.000 visas, por ejemplo. Ay, pero se acaba el negocio. No, no, pero es que hay que caer atrás a eso. Eso hay que acabarlo, ¿eh? Porque o si no lo acabamos, no vamos a tener nación. Mañana aquí los dominicanos no van a encontrar ni dónde sentarse. Y hay que estar claro en eso. Bueno, por otra parte, en ámbito local, el Senado de la República Dominicana ha iniciado un proyecto para seleccionar los nuevos integrantes del Pleno de la Junta Central Electoral 2024-2028. Cosa que ha traído como mucho tema de conversación este año. Es que tiene que ser porque ya la comisión la preside el senador del PRM por la provincia de Peravia, Julito Furcal, persona que yo conozco bastante bien. Y hay que hacer las ponderaciones porque creo que la Junta debe estar seleccionada mínimo en noviembre. Es lo que se dice. Hay un sector que entiende que se debe quedar el actual presidente de la Junta. Vamos a ver cuál será la ponderación que se harán de otros aspirantes que deberán someterse porque es una terna que se somete y el Senado la prueba. Creo que Feli Bautista es también miembro de esa comisión. Hay varios legisladores. Está Ramón Rogelio Genao, entre otros. Pero como es un Congreso que inicia una nueva gestión y el gobierno, y ya la Junta cumplió, pienso que la Junta no quiso ir, como que no fue a una invitación que se le hizo. Porque la Junta quiere también participar en la reforma constitucional. Y yo digo que los jueces de la Junta pudieran ser oídos los miembros del Pleno, pero no necesariamente hay que, se le escucha, pero no necesariamente hay que aprobar lo que ellos pidan. Usted escucha para tener una mayor visión de la problemática, pero al final usted hace lo que dice la ley, actúa conforme a la ley. La Junta Central Electoral, que yo no sé si lo hizo bien o lo hizo mal, creo que hizo el trabajo que debió hacer, pero vamos a ver. Johnny, ¿qué usted opina sobre, bueno, el gobierno en el día de ayer comunicó que le va a entregar 100 mil pesos a los familiares de las víctimas del accidente en Asua, en las calles de Asua? Es una forma de compensación. Ya los muertos están y los heridos están. Nadie hubiese querido que ocurra esa tragedia. ¿Usted cree que usted está de acuerdo, que premien la imprudencia? No, no. Es que, mire, usted... Incentiven la falta de educación. Usted es un comentarista de pacotilla. Usted tiene un concepto. Nadie está hablando que están comprando, ni mucho menos. Mira, es un gesto. Aquí hubo una desgracia, una perece. Pero, ¿qué gesto, Johnny? Pero, ¿qué vaina? Gesto para los que estaban bebiendo romo en el medio de la carretera. Hermanos, son seres humanos y están heridos. Bueno, me duele. Tú sales a una parranda con tu familia y tienes un accidente. Pero eso es diferente. Pero es lo mismo, hermano. Ellos provocaron su muerte. Lamentablemente, la ignorancia. Santi. La ignorancia. Esto no va a caer bien. Lo que yo voy a decir no va a caer bien. Es que eso no es premio. Es todo lo contrario. Tú tienes que ver la parte humana. Tú pareces un hombre que no te va a pasar nada. Ojalá y tú te mueras sanito. Espérate. Si un primo mío está bebiendo en plena carretera que se le lleva un camión. No se puede. Yo no quiero seguir ya. Señor, usted tiene que irse a la parte humana. Esos muchachos, la mayoría, cuando tú ves la edad, son inmaduros. Aquí hay hombres de 30 años que son inmaduros. Esos muchachos cometieron cuestiones de juventud. La juventud es que van para la universidad y se meten un primo y se meten ahí. Se olvidan de la universidad. Esa es la juventud. Eso ha sido de todos los tiempos. Ahora, no están premiando el desorden. Esa no es la idea. La idea es que esos muchachos, sus padres y sus madres, tienen que venir a pagar pasajes para el Darío, los que están graves, o los que están en San Juan, o los que no son de ahí, pues son de un campo. Y ustedes saben las dificultades que eso confronta. Mira, cuando a una madre, a un hijo, por más criminal que sea, de la victoria se lo mandan al 15 de Azoa, las madres son madres a pagar pasajes, a cocinar temprano, a coger aguacero. Tú tienes que ver esa parte humana. El gobierno lo que ha querido es, hasta cierto punto, amortiguar el en medio del dolor. Tú no sabes una cosa, porque tú eres popi. No sabes lo que te voy a decir. Usted va en velorio, nena, gritando el muerto. ¿Tú crees que es al muerto que están gritando? Están gritando que no tienen la caja, que la deben. En la funeraria te la fija, pero tienen que pagársela. Están gritando que en la clínica que estaba, dejaron una deuda. Están gritando el muerto, pero están gritando la deuda. Pero Johnny, depende de... Esa es una realidad, hermano. Usted tiene que ponernos pies en la tierra. Depende de las condiciones también. Porque una persona que esté en el medio de una autopista, tomando alcohol, usted está buscando la muerte. Mira, por aquí vienen muchos piperos. Muertos del hambre. Muertos del hambre. Yo no voy a decir esto, porque tengo que decirlo, ni mucho menos. ¿Tú sabes quién yo veo? Víctima de la sociedad. Víctima de la madurez. Víctima de la pobreza. Y te pide, mira, no, no he comido. A veces vienen a las cinco de la mañana, lo que vas a decir, tú estás acostado a esa hora. Yo vengo a esa hora. Y me encuentro, mira, yo me nací aquí, no tengo, tú tienes que darle 100 o 200 pesos, ese es un problema. Bueno, ¿y tú no crees que el Estado es el culpable de esas muertes? No, el Estado es el culpable. El Estado, por permitir que personas beban romo. No, eso no es el Estado. Es la sociedad misma. No, y ayer hablábamos de un conjunto de cosas. Aquí hay un conjunto de cosas que, lamentablemente, dieron al traste a una tragedia que no es la primera. Usted tiene una mala costumbre. Usted siempre quiere vivir buscando culpables. Culpables somos todos. Sí, un conjunto. Culpables somos todos. Empezando por el Estado, que permitió que personas tomaran, bebieran romo en el medio de una autopista, que es un pobre hombre que venía trabajando. Mire, yo estoy seguro que usted ha cometido 20.000 imprudencias. A usted se le dice, no se mete en la playa a tal hora, usted con su novia se mete. Es decir, no busque la paz en el ojo ajeno, hermano. Vamos a culparnos todos. Si es que hay culpables, porque ya hay muertos. Mire ese pobre hombre que era trabajando, que andaba. ¿Entiende? Mira, nadie quiere chocarse. Antinadie quiere. Eso se va a nadie. Y más como está la cosa ahora. No, nadie quiere problema. Y mucho menos nadie quiere morir. Nadie quiere morir. Bueno, por otro lado, nos vamos a otro tema, y es que el Ministerio Público, un tema como que estaba un poco guardadito, entiendo yo, continuó este miércoles con el interrogatorio a Sergio Alejandro Miniel Castillo, al perito de la Cámara de Cuentas, y todo esto, como bien conocemos nosotros, parte del juicio que se sigue de la pasada administración del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas, Fomper. Yo sentía como que ese tema estaba guardado. No, estaba ahí. Ustedes saben que hay procedimientos jurídicos que hay que agotar. Eso no se ha llegado a juicio de fondo, creo que ahora que va. Ajá. Ahí mencionan a la diputada del PLD por San Juan, Lucía Medina de Omaira, hermana del presidente Danilo Medina, que recibió fondos para su fundación. Sí. La fundación de ella estaba en la calle Colón, entre la calle Capotillo y la Wenceslao Ramírez. Le recuerdo perfectamente, porque ahí cerca está la Valvería del Gringo donde yo me pelo. Recuerdo cuando voy a San Juan. La fundación era muy activa esa fundación. Ella llegó a ser presidenta de la Cámara de Diputados, diputada de influencia porque era hermana del presidente de la República, duró ocho años. Se le inyectaban recursos, se le inyectaron a muchos, pero imagínate, hermana del presidente, ¿quién le va a decir a un lugar que llega un hermano del presidente que no? Aprovechó esa influencia. ¿Quién se atreve? Ustedes recuerdan la mochila. Y entonces por eso dicen que una hermana también, que era la encargada ahí económica del Fomper, Magali, imagínate, un Fly y el jefe, un Danilita Rayé, y ahí estaba nadando en sus aguas. Yo pienso que más que la, que más que el monto asignado, lo que hay que averiguar, ¿dónde metió esos cuartos? Que haya sustentado, lo entregué. Esto fue el mecanismo. Lo que se está cuestionando es eso. Eso es lo que se está cuestionando. Las fundaciones, que yo creo que sí, que algunas deben existir. Pero yo pienso, si yo fuera presidente de la República, ninguna familia mía estuviera cerca del Palacio. Es difícil, porque la familia dice, tú no me ayudas así. Ah, eres malo. Pero tú no puedes buscar el privilegio familiar. Yo conozco, creo conocer a Danilo Medina. Danilo Medina se le proporcionó. Impidió, porque no fue esa hermana. Casi todos los hermanos. Sí, están involucrados. Había uno que jugaba a gallo, un gallero. Ese es un gallero, un mujeriego gallero. Pero ese no se ha visto involucrado en nada. Es una pena que esa familia, yo más y menos hasta cierto punto hizo alguna cosita en San Juan. Lo único malo es que ella tiene lo mismo de su hermano. Sectaria, y el que no era Danilita, aunque sea de PLD, para el bote. Incluso ella tuvo problemas con la dirigencia del partido y con funcionarios del partido. Ahí había, el Danilismo estaba más dividido que el Leónilismo en San Juan. Y era por actitud sectaria aprendida de su hermano. La gente le hizo la vida imposible a Felipe Bautista, a Ramón de la Rosa. Y se integraron ahora en la campaña electoral porque no tenían otro mecanismo porque ya se iban a estar a descubierto. Pero esa gente nada más pensaban en ello. Danilo y nada más. Danilo y nada más. Es muy seguro. Exacto. Querido Johnny, el tema del día, discúlpame Santi, lamentablemente, tengo que interrumpirte porque este ha sido el tema del día. Es las declaraciones dadas por el presidente Luis Abinader Corona, quien dice que para el 2027 pretende crear un excedente de energía eléctrica tan grande que pudiéramos estar pasándole la misma a Puerto Rico. Bueno, parece que el presidente no escuchó lo que dijo Celso. Celso dice que va a haber apagón hasta el 27. Exacto. Y él dice que a partir del 27... Parece que el presidente, que yo creo que debe destituir a Celso Maracín, para él lograr el objetivo que él tiene, con Celso no lo va a lograr. No lo puede hacer. No lo va a lograr. Esas declaraciones, afirmaciones, anuncios del presidente de la República que Estados Unidos ha generado los más diversos comentarios. Sí, señor. Y opiniones, sobre todo en la parte popular. Este es un país que está viviendo una crisis energética espantosa, seria, que el gobierno tiene... Ahí sí yo creo que la responsabilidad del Estado. De saber qué está pasando con puta Catalina, qué ha pasado con las plantas, qué ha pasado con las edes, por qué las edes han llegado a un grado de deterioro tal que no tienen ni para comprar alambres ni transformadores. ¿Qué ha pasado ahí? Y además cuando tú ves los salarios de los ejecutivos de las edes, salarios astronómicos hasta casi de un millón de pesos. Yo creo que el problema es la distribución, no tanto la generación. No, es la facturación. Y bueno, es la facturación también. La facturación es un robo. Pero aquí tenemos todavía un problema. Un abuso de poder. Un abuso, exacto. Un abuso de poder. Y todos se le quieren pegar al alto consumo. Yo conozco gente educada en este país que cuando salen a trabajar de conecta en todos los aparatos y yo les digo, incluso hasta los celulares no se pueden dejar amanecer conectados. No solamente porque consumen luz pero el peligro que representan. Creo que de todo ha habido de todo un poco pero la responsabilidad del Estado no se puede esconder. Y esa afirmación del presidente de la República, ojalá y que el país pudiera ser tan autosuficiente que podamos vender. Ojalá. Una vez se habló de Haití. Pero primero yo creo que hay que hablar señor presidente de cómo vamos a solucionar los apagones que tenemos todavía y en este país para que luego hablemos de compartir con otros países la energía que aquí aún no tenemos. Ahí es lo que está el problema. El problema está en el contrato. Y someter a la justicia a la empresa porque eso se puede quedar así. Bueno, pausamos y luego volvemos con más de Echando el Pulso.